Bonjour, bonjour, muchas gracias por invitarme a este programa y yo soy un gran artista. Mi nombre es Piura Narambuela. Quiero felicitaros por este emprendimiento de YouTube para el Penochenta. Un saludo muy fraternal de mi parte. Antes que nada quiero mostrar que esta sección que va a ser del programa está auspiciada por los fajores fantoches para vomitar día y noche. Se lo trae un poco de pérdolo, pero es normal porque los artistas somos despaginados, tres prodigios, pero además tenemos una gran inquietud. Hacemos mucho nuestro corazón y corazón de los demás. Y por eso quiero mostrarles la vida perdida de los títeres. Esta sección es para ver las vidas perdidas de los títeres. Y hoy tenemos una artista importantísima, Magdalena. Magdalena nos va a mostrar cómo es el virtualismo de los títeres de hoy. ¡Hasta vamos! ¡Hola! ¡Vamos al aire! ¡Ay, gracias, gracias! Bueno, mi nombre es Magdalena y voy a empezar con los títeres y el virtualismo. Así que, producción, vamos a empezar, ¿eh? Bueno, virtualismo. Atención, con una red social que es muy simpaticísima, muy interesantísima. A ver. ¡Ey! ¡El teclado! Le dije que había un teclado. Producción, producción. ¡El teclado! Bueno, bien. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿eh? ¿Qué más, pues, gordos? Soy María José. Esta canción la compuse y se llama Cuarentena. ¡Muchas gracias! Espero que se sumen a estos videos, que son muy lindos. ¡Chao! ¡Era impresionante Magdalena! Tiene una voz muy hermosa, muy linda. Bueno, dejo la inquietud para que se basen sumando los títeres perdidos de este hermoso mundo para que inicien los videos de virtualismo con sus títeres. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!